El próximo jueves y viernes se realizará en esta ciudad un bazar para emprendedores en el que la asociación Todavide es Importante llevará a cabo el registro gratuito del padrón de mascotas, anunció su dirigente Rafael Rivero Aburto. Explicó que el bazar se llevará a cabo en el Bashal Forum, ubicado en la Avenida de los Insurgentes, en donde la asociación Ecomáxico Bazar apoyará a los emprendedores que tienen productos o servicios relacionados con el medio ambiente, sostenibilidad y bienestar animal. En nuestro caso, como asociación de protección y bienestar animal, vamos a estar con un croquetón, un adoptatón, el registro gratuito al padrón de mascotas y las placas de geolocalización por lectura EQR de ID Animal. Señaló que esperan que haya una respuesta de los habitantes de la capital para la adopción responsable. De igual manera, destacó la importancia de que los propietarios de mascotas cumplan con el registro y en el padrón, ya que incluso así lo establece la ley de bienestar animal. Debemos seguir aprovechando todos los espacios para hacer conciencia entre la población de respeto a los seres sintientes, concluyó. Gracias por ver el video.